Bien, el día de hoy nos encontramos aquí en Cruz Roja, Tepatitlán con la paramédico Leti Gómez y bueno, pues nos va a hablar que en esta temporada es muy importante que nos cuidemos del calor, de las altas temperaturas y bueno, pues también sabemos que se aproxima el desfile de la primavera. Muchas personas están mucho tiempo bajo el sol y los pequeñitos también. ¿Qué pasa Leti con esta temperatura tan alta? Así es, mira, recordemos que estos cambios bruscos de temperatura sí afectan a las personas. Comienza la deshidratación si es que no se hidratan adecuadamente, que no toman agua constantemente. Aparte, también se les recomienda que no dejen los alimentos fuera del refrigerador porque pueden echarse a perder, los introducen a su boca, se los comen y puede llegar a tener algún problema gástrico. Entonces, se les recomienda que no se los coman. Si duraron cierto tiempo fuera del refrigerador, mejor no ingerirlos. En ocasiones decimos, sabe bien la comida, pero no sabemos si tiene alguna larva que nos pueda hacer daño. De igual manera, como mencionas, las altas temperaturas afectan y más cuando estamos en un desfile. Comienza la deshidratación. Si vamos a llevar nuestros pequeñines, recordemos llevarles agua. Si pueden ustedes ir junto con el convoy, pues mejor, con el contingente, perdón, mejor para estarlos hidratando constantemente. O darles a la maestra su agua porque los pequeñitos se deshidratan un poquito más rápido. De igual manera, si van a desfilar, darles algo de desayunar porque también la inanición, la falta de alimento puede que les haga un estrago a sus pequeños cuerpecitos, se pueden desmayar y pueden asustarse. Recordemos que el desmayo dura unos momentos, pero hay unas personas que sí se asustan bastante. Perfecto. Muchísimas gracias, Leti. ¿Alguna otra recomendación que quieras dar por esta temporada? De igual manera, también recordarles que si requieren de la ambulancia, estamos para servirles. Si sufre de alguna insolación por esta temporada, que es falta de agua en el cuerpo, nos puede llamar, les damos indicaciones. Si se requiere, pues también va la ambulancia en el momento. Recordarles los números de teléfono son 378-78-206-85 o 378-78-223-94. Estamos ubicados en Morelos 146 y nos puede llamar a la hora que usted requiera alguna emergencia. Perfecto. Muchísimas gracias, Leti. Gracias. Con imágenes de María Gómez para CNT, Elizabeth Romero.